¡Suscríbete al canal! Nunca, nunca lucharé por el amor de esa cerdita, porque ya sé que su corazón es de René. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apuesto a que nuestro hombre en la cabina de cristal sabe más de lo que piensa que sabe. Como actor he tenido experiencia en otras áreas. He tenido el privilegio de hacer teatro, de hacer algo de cine, radioteatro, publicidad, publicidad radial. Gracias a Dios me han tocado en suerte personajes fascinantes de cubrir. Por el desafío que proponía cubrirlos y por el disfrute de tener que componerlos. Yo soy el peligro. Un hombre abre esa puerta y le disparan. ¿Se trata de mí? No. Yo soy el que toca la puerta. Doblar a ese actor enorme que se llama Bryan Cranston, personificando a Walter White en Breaking Bad, quizás fue profesional e interpretativamente hablando. Si no la satisfacción más grande que me ha tocado experimentar tiene que estar en el top 5. Pero creo que es la 1 esa. Creo que es la 1. Maravilloso. Maravilloso. La verdad que fascinado con eso. Por si fuera poco. Por si fuera poco. Mi hijo, que es locutor, es actor de doblaje. Él dobló a Walter Jr., al hijo. Y mi hija, Clarisa, que entre otras cosas es actriz de doblaje, hizo algún personajito en Breaking Bad. Yo lo admiro muchísimo a mi papá. Yo quiero seguir los pasos de él en el mundo del doblaje. Él fue uno de los primeros doblajistas acá en la Argentina. Y empezó cuando casi ni se conocía lo que era la carrera del doblaje. ¿No es cierto? Así que bueno, de ese tiempo hasta ahora yo creo que yo considero a mi papá como uno de los fundadores del doblaje. Y me encanta. Me encanta hacer doblaje. Y creo que es, por supuesto, gracias a mi viejo. Y un orgullo que mi papá sea la voz protagónica. Nadie se imaginaba, creo, que iba a ser la serie de Breaking Bad. Y me parece que fue un premio a su trayectoria. Muy importante ese personaje. Un premio a tantos años de hacer doblaje, de hacerlo bien. Ser el protagonista de semejante programa y de semejante desafío artístico. Situaciones extremas, que es lo que uno quiere. Uno lo está buscando, que le toquen esas cosas en doblaje. Y resulta que con el doblaje se me presenta la oportunidad de hacer docencia. Bueno, es juntar cosas muy caras al corazón de uno. Enseñar algo que uno ama. Y enseñar con todo lo que eso encierra. Uno va a encontrarse con un lugar que cuenta con profesionales destacados y con un enfoque muy interesante. Es una escuela de avanzada en muchos aspectos. Así que, imagínate, trabajar en éter, que no es cualquier lugar. Ejercer la docencia en un lugar como ese. Y ejercerla para transmitir con toda humildad, con todas las limitaciones que uno tiene, la experiencia del doblaje. Y bueno, a mí me cierra todo. Es una persona entrañable. Para nosotros es un ser en los dos aspectos. Humano y profesional, como un referente, digamos. Porque nos llena de ejemplos, de cosas de cómo las tenemos que hacer. Nos enseña mucho permanentemente. Y uno se da cuenta en el momento en que se encuentra él, porque ya empieza a ver carcajadas en cada lugar en donde él va pasando. Deja como una estela de alegría en los lugares en donde va pasando. Eso es característico del turco. El turco abadi, el turco le decimos todos, ¿no? La verdad es que, como persona ya, de por sí, te alegra cada vez que lo ves. Es un tipo que irradia mucha energía positiva. Siempre está para arriba, siempre haciendo chistes. Les digo, siempre buen humor y esa predisposición que tiene siempre para la relación interpersonal con cualquiera, también la tiene a la hora de hacer doblaje. Es un tipo que se deja dirigir muchísimo y es excelente. Es actor de teatro, se nota muchísimo eso. Se nota la trayectoria que tiene detrás para interpretar distintos tipos de personajes. Es un personaje él en sí. Ariel es una persona muy entregada a todo lo que hace. Es muy pasional, es muy intenso y por ahí le cuesta saber o ver qué es lo que más quiere hacer. Pero una vez que decidió eso, es para toda la vida. Ya, llámese, casarse conmigo o tener hijos o ser doblajista, ser actor. Todo lo que él elige, lo elige con pasión absoluta y dedicación y compromiso. El esfuerzo en un compromiso interpretativo genuino que te toca hacer a la hora de realizar un doblaje cuando de una cosa, de una actuación con mayúsculas se trata, no es ni un ápice menor del que tenés que hacer en un papel importantísimo para cine, para radioteatro, para teatro, para televisión. El actor es el actor. Después el actor actúa con idéntica intensidad, con idéntico compromiso, en el lugar en el que le toque estar para laburar. Llámese teatro, llámese cine, llámese publicidad. Hasta eso te diría. Llámese doblajista. El actor actúa a sus víctimas, los asesinó en dos horas. Y este hombre, Sanford... Sanford debe haber estado allí justo antes de que sucediera, o incluso mientras sucedía allí. No dice nada. No está diciendo nada. Pero dice todo. Te pone la piel de gallina. Dice. Dice con el tono, con los matices, con el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!